Un segundo, paren un segundo, porque más allá de tenerlo a Buscari como gran productor teatral quiero aprovechar y saludarlo al señor Nito Artaza que también está y quiero saber si está viendo este gran personaje que tenemos el panelista del pueblo, Nito querido, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Pero bueno, ya hicieron el programa con el panelista del día Ya está, es el panelista del pueblo, Nito tiene que contratarlo Claro, es el panelista del pueblo, además conoce a todos los artistas los artistas necesitamos casualmente de un público como él Rodolfo, ¿qué tenés para decir, Nito? O sea que hoy es el día internacional de los artistas Claro, feliz día, feliz día Rodolfo, tenés... El actor, perdón Bueno, para mí ¿Qué tenés para decir, Nito? ¿Te puedo decir algo, Nico? Sí, sí, corazón, dale Benito, que es muy generoso porque yo le vendí varias cosas porque yo soy una vendedora, una vendedora de fantasías y me dio 100 de entradas para ir a ver el pedazo gratis ¿Claro? Con Moria creo que está en el Broadway ¿Qué vendías? ¿Qué vendías? ¿Qué vendías? ¿Qué vendías? Me parece que con Moria y Nicole Neumann ¿En serio? ¿Qué me decís, Silvana? ¿Qué vendías? Yo siempre fui una vendedora, una vendedora de fantasías ¿Y qué hace esta? O sea, vení de todo, hice tantas cosas en mi vida Me encanta O sea, ven, lengua gastada, azuela gastada, todo No, me encanta Tengo las papas, viste, yo compro todo barato Caminen, caminen que vamos a ir a comprar con ustedes Caminen que... Yo mientras voy a hablar con Nito Bueno, primero, ¿cómo andas, Nito? Nos encontramos con este hermoso personaje, el panelista del pueblo Bien, Nito, pero... Espectacular ¿Cómo no vas a disfrutar este personaje? Es un poquito de alegría, viste Es un poquito de alegría en este momento que estamos viviendo Que viene bien, todo viene bien Todo lo que te agarré viene bien Pero por supuesto, sí Hay que transmitirle ánimo a la gente Pero sobre todo, pero objetivamente Nico Sí Porque tenemos que decirle a la gente que nos está viendo Que por supuesto que la cuarentena ha causado una falta de demanda Digamos, que hizo bajar la economía Pero no cayó una bomba No hubo un terremoto en Argentina No cayó un meteorito o un tsunami Que destruyó viviendas o puentes o represas o fábricas No, la capacidad instalada está intacta Entonces cuando superemos la cuestión sanitaria Hay que salir todos a laburar con todo y con optimismo Con todo, sí, con mucha energía Para una recuperación rápida Yo coincido con ese mensaje Hay que ser objetivo No es una reconstrucción cuando te dicen Estamos empezando todo de nuevo No, por supuesto que se han cortado muchas cadenas económicas Que eso es lo que hay que asistir Pero pongámonos optimistas en el sentido Que la capacidad está intacta Es decir, las fábricas están intactas Las cámaras que ustedes tienen ahí O los estudios O las fábricas O los torneros O los que están trabajando en la fábrica Está intacta la capacidad Ahora, Mito Vos sabés que hay mucha expectativa Por lo que diga Alberto Ahora, por esta tercera etapa Que se viene de la cuarentena Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Cómo ves lo que puede decir Alberto? Sí, sí, bueno Yo trato de ocuparme Digamos, en lo que es mi actividad La actividad teatral Estoy proponiendo algunas ideas Con otros actores también Hemos hablado con la Asociación Argentina de Actores Para proponer casualmente Lo que están haciendo ustedes ahí Nico Con dos queridos actores Como con... Silvina, con Mucari Director de teatro Y actor Como Mucari Sí Lo que estamos proponiendo Es casualmente A la gente que está en vivo A la que hace teatro Es la última que va a abrir Y la primera en cerrar Fue la actividad Porque hasta el fútbol Va a tener comercialización Seguramente sin público Pero lo va a tener en televisión Nito Y hay otras actividades Que ya a partir de hoy Se empiezan a abrir Paulatinamente Hagamos una cosa Pero la del teatro Va a ser última Nito, hagamos una cosa Porque esto es lo que yo quiero hablar Digo, mientras hablamos del teatro Estamos en una verdurería También hacerte el favor Si necesitas que te compremos No sé Diez tomates Una banana Estamos con Rodolfo Vamos mezclando No quiero Perderme este show Mientras él compra A ver qué es lo que pasa Que no me encuentre la realidad Me imagino que el personaje El personaje Hay que comprar con él Por favor Compremos con él Vamos todos Si alguien necesita Yo necesito Hinojo Aparte debe saber Buenos precios Ahí en el barrio A ver Se ha dicho que compra barato Aparte Perdón, sé que sabe mucho De cocina Rodolfo también No para de dar tip ¿Qué pasa Rodolfo? Precios La bagana 59,90 Me llevo un kilo En mi barrio Me la cobran 110 Eso es verdad Mirá las peras 69 No tengo que comprar un barrio de media ¿Qué más? 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 Yo sé que me la cobran 100 Yo sé todos los precios Por Mercedes Nizia Guante Bendita Guante Beto Bueno Canal 9 Libertad Los apasillos 69,90 ¿De qué tiene Nito Artaseo? ¿De comprar qué verdura? ¿Qué fruta? No Nito no te pelea Pero yo era muy buen comprador Muy generoso ¿Qué compraba? Él siempre me regalaba las entradas Acá la música está muy fuerte El retorno ¿Pero es que le digamos que la baje? La bajamos Se puede bajar un poquito la música Preguntan por acá Nito te tira flores a vos Dice que eres generoso Perfecto Mirá Menos mal Menos mal Es divino Es divino Bueno, la palta 65 2,90 kilos la mandarina Mirá Naranja kiwi La cabutia No sé No la conozco mucho ¿Vos te la comiste? Yo me comí banana banana Ah bueno, mirá Comés banana Perfecto Morrón rojo Para alguna receta Morrón Qué gente ¿Qué bonito? No me gusta pelar mandarina Porque me quedé de nuevo en la mano ¿Cuánto está la mandarina? ¿Cuánto está la mandarina? Dijiste Rodo ¿La mandarina? ¿Dónde estaba la mandarina? 2,90 kilos ¿No? ¿Dónde estaba? 2,50 kilos Sí, 2,90 kilos me parecía Acá adelante 2,90 kilos Bien Buen precio Bueno, voy para acá No, le quería preguntar a Rodo Si nos tiene que decir Una comida que sea barata Para preparar hoy a la noche ¿Qué comprarías? Para hacer Polenta, chicos Polenta Pero no conseguís Polenta Otra cosa Con sidra caliente no Con sidra caliente no ¿Cidra la polenta? Un poquito de champana Ah, champana ¿Hay algún otro plato? El plato fetiche Así como de Rodo Se invita a comer a alguien a casa ¿O no? Primero polenta con el tupper De mi madre Todo hecho por mi madre Y después las lentejas También hechas por mi madre Pero la polenta Nunca puede faltar en mi casa Bueno, mirá Bueno, me voy a comprar polenta Otro plato un poquito más gourmet no hay No, porque estaba leyendo el libro de la chiqui Pero no me llega el presupuesto a mí Bueno, y son comidas caras Los míos acá hay que morfanes Es muy gourmet Eh, Nito Mirá, mientras estoy con los chicos en la bralería Quiero preguntarte a vos también Eh, estás yendo Estás saliendo a hacer las compras Salís cada tanto Eh, Nito Salís a hacer las compras ¿Te encarabas vos de eso? No, en realidad no Se encarga Cecilia Ah Cecilia En realidad yo hago la cuarentena Y ella hace todo Ah, ¿cómo qué? Lleva plancha Cocina ¿Qué? Sala a hacer las compras ¿Por qué? Pase a Ani a su perra ¿Y por qué? Para la farmacia Muy mal No, no, no Muy mal Pero no, yo trato de hacerlo Dale, Nito Ponete las pilas Ayudala Es de a dos Pero es que a ella le gusta eso ¿Vos sabés qué? Mirá, ayer a las cuatro de la mañana Estaba colocando un cuadro Eh, tejió Hice una bolsa Para la cocina Eh, no paran Cecilia Nito Hace un ratito Realmente que me Recién hace un ratito Estabas hablando De que cuando pase todo esto Hay que estar preparados Y salir a trabajar Me parece que está buenísimo el mensaje La pregunta es ¿Vos con qué vas a salir a trabajar? ¿Qué vas a reactivar Apenas te den bandera de largada? ¿Por dónde larga, Nito? Bueno Bueno, nosotros No tenemos gira Inclusive prevista para Rosario Pero sinceramente Creo que la última actividad O sea, de Buscari Es la nuestra La del teatro Por eso creo que tiene que haber Una contemplación Con esta actividad Y con muchos Eh, actores Actrices Bailarinas Cantantes Eh, magos Humoristas Todos los que estamos En esta actividad Eh, me parece que se podría hacer Casualmente un convenio Con actores Dentro del plan Podestá Que tiene previsto El Ministerio de Cultura Sí Y el Instituto de Teatro Eh, incorporarle ideas Al plan Podestá Para que se haga en televisión Lo que ustedes están haciendo Casualmente Pero a través de bolos rotativos Eh, sumar un poco Con un convenio Con los canales privados Cables Y la televisión pública Y la radio pública Para que se hagan fragmentos De teatro Eh, muy cortos ¿No? Para que trabajen los directores Los autores Los actores Te pregunto, Nieto Y quizá augurando Un poco lo que va a pasar No sé Temporada de invierno No Pero temporada de verano ¿Ves un teatro distinto? ¿Ves algo cambiado? ¿Ves que van a tener que aplicar Muchos protocolos? ¿Qué te imaginas del teatro? ¿No? Del contacto De la gente Por supuesto Desde ahora Hay que seguir acostumbrando El público El teatro va a prevalecer Lo ha hecho hasta De la fiebre amarilla De la De 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 la pandemia española La de otros De la anterior pandemia El Este La Anterior El 2009 El teatro va a prevalecer Yo veo Lo voy a seguir produciendo Por supuesto Pero no solamente Con protocolos Acá dependemos De un tratamiento Efectivo No ya de una vacuna Que vendrá Quizá dentro de un año Pero de tratamientos efectivos Que se dene a la gente Ok Y además de un protocolo Que nos vayamos acostumbrando A un protocolo De una cuestión Distinta El distanciamiento Respetando A las autoridades Con los que nos indiquen Por eso Yo creo que Va a ser Hoy tenemos que pensar En la prioridad Que es la salud Y sobre todo Que ustedes Que tienen llegada A bancar A esos actores Que la están pasando mal Nito Te quiero mandar Un abrazo enorme Un cariño para vos Para Cecilia Que también Digo Están en un mismo rubro Y un cariño inmenso Ahí a la familia Así que Cuídate mucho Y estemos hablando pronto A todo el equipo Ahí a Muscar Y a Silvina Un beso grande Beso Ya está Cocinando Cecilia Qué gran Bueno bueno Acompañada Qué bueno Bueno Te mandamos un abrazo Inmenso Bueno le quería comentar Algo Tenemos una reunión El lunes Con la asociación Argentina de actores Y después con Argentores Adahic Y Zagay Para ver Cómo aportamos Esta idea Y además Un plan Que yo le llamo Darío Víctor Y quiere hacer teatro Como en el teatro Por tres meses Son cuatro Bueno Hagamos una cosa Nito Hagamos una cosa Comprometete el lunes Al día al aire Y contanos un poco De qué fue la reunión Me parece interesante Así lo seguimos Bueno Les mando Un cariño Chao hermano Gracias Fuerza Fuerza Arriba Y alegría Obviamente